El Hotel Inglaterra, situado en el centro de Granada, a 2,5 kilómetros de la estación de tren, ofrece un patio típico andaluz con zona de estar compartida. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, calentación y conexión wifi gratuita. Las habitaciones también incluyen televisión de pantalla plana con canales vía satélite, minibar, armario y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. Algunas ofrecen vistas a la Alhambra. Este hotel de estilo elegante dispone de restaurante y sirve un desayuno buffet variado. El aparcamiento es privado y conlleva un suplemento. El hotel se encuentra a 5 minutos a pie de numerosos bares y restaurantes. A solo 50 metros del establecimiento está la Catedral y Plaza Nueva, desde donde comienza el paseo hacia la Alhambra. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com